Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Lenieth, si no me conoces, hello, hey, hey, bienvenido a mi canal y si me conoces pues sabes que me encantan las bolsas y me encanta todo, todo en el globo terráqueo me gusta a mi así es que el día de hoy les traigo un que traigo en esta bolsa, este es mi Kipling y se llama Gabby, hello Gabby Hi Ok, esta es la Kipling que traigo, el color se llama Cheetah, Pink Cheetah y lo pueden ver, me fascina esta bolsa les digo que yo me la encontré en México en casi $3,500 pesos y aquí la compré en oferta en Macy's en creo que $60 o $70 estoy un poquito confundida pero entre esos dos así es que la parte de adelante, así es, se las muestro, tiene aquí su clásico logo y ya saben que tiene su clásico cierre con esta bolita así como de hule tiene muchos compartimentos, tiene uno, tiene aquí otro cierre y luego tiene el cierre principal y atrás tiene otro y aquí a un lado pues trae a su changuito cómico, clásico y yo le puse estas cerecitas porque me encanta que todo suene, me encanta caminar y que se haga tal, 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 ya saben su correa es ajustable, esta es su correa y como pueden ver anda en mi carro así es que estoy para entrar a una reunioncita y me paré a grabarles porque vengo muy temprano así es que tiene su correa ajustable, si la quieren ajustar pues súper bien aquí dice Kipling, así es que vamos a ver qué traigo ahí y cómo vamos a empezar con el compartimento de adelante, así se ve y por lo que veo traigo este papel que creo que es unos análisis que me hice, creo que son unos análisis clínicos que me hice y de este lado, oh wow, recibos y así como la traigo se las voy a mostrar, porque a veces no me da tiempo de arreglarlo, pero aquí traigo un recibo, no sé de qué sea, ahorita tal vez lo tenga que tirar y creo que ya, a ver, se me hace que tengo más recibos, miren, puros recibos en la parte de adelante pobre de ti, oye, y ya, qué es esto, unos pennies, algunas monedas y ya, nada más qué rara eres, oye, siempre traigo bien organizado todo, ok, lo cerramos y vamos a ver qué hay en este compartimento de arriba, se abre tan suavecito, si vieron, y este compartimento está anchísimo, o sea, aquí en los productos que cuando la pantalla dice productos a un ladito, ahí pueden ver dónde conseguirla, ok, y ahí la pueden comprar si les gusta, porque miren el interior, está divino, aquí traigo unos Kleenex, estos los compré en Miniso en Mérida, y venían una caja inmensa, o sea, venían como 5 o 6, y aquí dice quien sabe qué signifique, pero ustedes me entenderán, entonces me gustó porque tienen los Kleenex están, no están gruesos así, o sea, están delgaditos, pero sirven su propósito, y tienen fresitas y luego aquí traigo un monederito que se supone que es para poner, miren, ni siquiera le he sacado esto se supone que es para poner el cambio, el cambio que traía todo tirado aquí adelante, supuestamente es para esto esto lo pedí de Shein, y me encantó, porque ya saben que me encantan las cerezas, las fresas me gustan los limones, me gusta todo, girl, todo, todo quiero, todo lo que sea cute me gusta así es que ahí lo encuentras en Shein vaya que estoy sacando cosas tal y como son, ah, no puede faltar este es mi Splenda Zero, y con este siempre lo traigo conmigo porque voy por mi té de hecho pueden ver que aquí traigo mi Stanley este es mi Stanley que me hicieron en Etsy, es un Stanley Cup, pero lo llenaron de rhinestones y sí me salió un poco carito, pero lo fui pagando con Klarna si saben cómo Klarna para que puedas pagar así en abonos, y pues ahí está entonces siempre cargo conmigo mi Splenda, le echo un chorrito nada más y en mis favoritos de Amazon, ahí pueden ver dónde lo pueden comprar estas son las calificaciones finales de mi hijo, ya mi hijo está por aplicar en los colegios va a ir a varios colegios, así es que fuimos por sus calificaciones y creo que es todo lo que tengo en este, en este, este es prastrio es todo lo que tengo en este espacio vamos a ver el que sigue, el de atrás, mejor el de atrás vamos a darle vuelta a esto y a ver qué tiene atrás porque se me olvidó decirles que a los lados también tiene dos compartimentos a ver aquí qué hay, normalmente aquí pongo mi teléfono ok, aquí nada más pongo mi teléfono uh, tengo un flosser, quién sabe qué hace ahí este flosser y esto que ven es para limpiar los lentes miren, para los lentes y normalmente lo tengo en otro lado, pero quién sabe por qué y es todo lo que traigo, yo creo que todo lo puse en la parte principal así es que vamos a regresar a ver qué hay en la parte principal esta es la parte principal, quiero que vean que está gigante o sea, es una cosa inmensa y así más o menos es como la traigo dice, Kipling Live Lights entonces, así está quiero que sepan que también me compré el pouch este es el pouch que le corresponde a la bolsa pero lo venden aparte esto no viene junto y también tiene su conejo ¿de dónde va a ser conejo? también tiene su gorilita, pero es un gorilita bebé mi mamá ahorita, ahorita te llevo entonces, este es el pouch que me compré también quiero que vean qué padre corre el cierre esto sí corre bien padre en este lado traigo puros sobrecitos de cosas por ejemplo, estas son toallas húmedas y estas también para áreas femeninas y siempre es bueno tenerlas estas son toallitas húmedas estas también son toallitas húmedas yo todo esto lo uso y este es para los lentes también ¿o no? a ver, no este es como desodorante todos estos sobrecitos me encantan siempre me van a ver con sobrecitos aquí en medio traigo un lip es un lip balm pero es un lip gloss también tiene así como color y me gusta porque me da un color así nada más brillito en los labios y no, pues no, no sé no parezco así la tigresa ni nada y luego de este lado traigo cortisona o sea, aquí es donde guardo todos mis sobrecitos traigo cortisona traigo Purell este lo partes así a la mitad o sea, es de esos que así, ¿no? lo partes, lo doblas y sale el gel antibacterial y traigo varios de esos pero todo esto es para llenar así de puros sobrecitos que uso también tengo sobrecitos de este estilo por ejemplo, para remover el esmalte y así a ver, ¿qué más sacamos? ya vamos a sacar esto es una cosmetiquera que me encontré en Ross y me encanta porque ya saben cómo amo ya saben, las fresas, las cerezas y todo lo demás me encanta así es que me encontré está divina no me acuerdo cuánto me costó pero no llega ni a 10 dólares pero me fascinó porque tiene pues ya saben, así estas aplicaciones esto te sirve también para la escuela si vas al colegio o vas a la escuela puedes poner lápices puedes poner ahí todas tus cosas pero si lo quieres para cosméticos también su cierre bien suavecito y les voy a decir todo lo que tengo aquí ok, vamos a empezar esta es mi cinta de medir está súper bonito miren esto es una cinta de medir y ya cuando le aprietas aquí en medio se corre o sea, la puedes sacar y sacar y en medio se corre y esto es bueno tener porque siempre ando tomando medidas por ejemplo hasta en la misma clínica ando tomando medidas por si necesito poner algún cuadro o enmarcar algo aquí tenía mis flossers pero por lo que veo ya no están por lo que veo ya me los acabé así es que lo tengo que volver a llenar pero ahí estaban mis flossers este es mi Zaditor esto lo uso para los ojos cuando tengo alergia porque sufro mucho de alergia así si de repente te lo recomiendo eh amiga o sea, si de repente tienes comezón en los ojos esa que no aguantas no toleras esto es lo que mi esposo receta muchísimo Zaditor y es buenísimo o sea, te quita inmediatamente la comezón y todo este es para limpiar mis lentes aquí es donde lo pongo en esta cosita esto lo compré en el Dollar Tree y luego se acaba el líquido y yo hago el mío propio este es un desodorante que está bien pequeñito se llama Native y esto lo encuentras en Walmart ¿qué más tengo aquí? por lo que veo tengo otra cinta de medir miren ah, tengo otra cinta ah, pues ahí está está bien le aprietas la nariz y ya cuando aprietas la nariz ya se regresa esto es de Shein y aquí tengo Q-tips miren en este botecito de Hello Kitty tengo Q-tips así es que cuando necesito pues aquí los tomo ¿qué más hay? ah, este es de Winnie the Pooh este es un lip balm porque no sé ustedes pero ya cuando empieza a cambiar el clima cuando hay mucho calor también se me resecan mucho los labios y es importante traerlo este es un enjuague bucal que como se los recomiendo está entre mis favoritos de Amazon y si se van a mis favoritos de Amazon lo tengo todo por categorías entonces ahí se pueden meter y ver qué es todo lo que yo compro en Amazon y de ahí pueden comprar si quieren miren esto se los recomiendo porque te deja un aliento delicioso en serio me gusta más que las botellas y me los llevo conmigo y tengo algunos en la casa otro flosser que se cayó de ahí este es un aceitito que uso para mi cabello uy, hablando de alergias ahorita me dio una taca de estornudos me tuve que esperar un rato y saqué todo miren tengo este cutter este cutter también lo encuentras en mis favoritos de Amazon miren se me rompió una uña ay no en fin esto te sirve mucho porque no sé si se han dado cuenta pero todo viene tan bien empacado o sea te rompe las uñas en serio esto ya se los había mostrado a ver ok este es sustain complete esto también me sirve mucho para cuando tengo mucha resequedad en los ojos porque a veces bueno no sé ustedes pero hay personas que cuando vemos mucho el teléfono o la tele se resecan mucho los ojos y se empieza como a nublar un poco y esto te deja así bien rico o sea te da una así una hidratación estas son gotas para cuando entras a un baño las puedes poner antes de ir al baño o bien si huele horrible antes de que entres antes o sea antes de que entres ya sabes que huele horrible alguien dejó ahí su regalito lo pones y quita el olor y ya te sientes mejor porque a mí no hay nada peor en este mundo que el apeste en serio o sea yo sé que todos tienen olores pero hey si lo puedes ayudar con algo y me ha pasado que yo entro a un baño y huele de la manicule huele horrible entonces pongo unas gotas y ya que espero entro otra vez para que ya yo sea feliz ya saben pues todo lo que les acabo de mostrar es lo que va en este pouch que lo vamos a poner ahí a un lado y vamos a ver qué más hay esta es mi cartera esta cartera es de Kipling o es mi billetera como en algunos lugares le llaman cartera a esto nosotros le llamamos bolsa en México y en algunos lugares pero o bolso pero hay personas que en otros lugares le llaman cartera entonces para entendernos mejor esta es mi billetera pues ok y tiene mi cartera tiene este changuito es de la marca Kipling aquí atrás tiene un espacio no voy a déjenme ver si puedo mostrar bueno no voy a mostrar tanto porque miren aquí es para las para las carteras ella es para las tarjetas y aquí es para poner pues cosas también ya saben tarjetas cambio etc ¿qué más tengo? ya se está quedando sin nada ok esta es mi chequera esta de acá esta es mi chequera me encanta obvio que no la voy a abrir y esta es donde pongo cash o efectivo o sea ahí es donde pongo ahorita no tiene nada porque lo puse en mi cartera estas son mis llaves me encantan mis llaves las debí haber sacado primero pero estas son mis llaves ok esta carterita la amo esta es de la marca Nanette Lepore y tiene para poner ahí tu licencia y una tarjeta porque esto sí como que vas a salir rápido y aquí adentro está mi key fob entonces vas así por la vida si vas a ir nada más así rápido a la tienda para no sacar todo ya llevo mis llaves mis tarjetas y mi licencia y este key fob lo compré aquí adentro vive mi llave de hecho lo pueden ver ahí se asoma y este key fob es de Amazon por lo que veo miren ya se va quedando sin nada tengo otro Splenda pero este es Splenda Zero y que más aquí me encontré dos bloqueadores porque yo no vivo mi vida sin bloqueadores es más no sé por qué no traje mi botella grande pero aquí me llevo estos dos individuales por si necesito un bloqueador solar ay miren me quedó un brillo aquí me quedó un brillo es un brillo entonces llevo aquí mi bloqueador solar y me los acabo en esta parte de atrás que es donde ven las etiquetas que es un cierre llevo mis wet ones pero estas son de las potentes dice big and strong que te sirven para quitar hasta pintura te quita pues también pegamento grasa aceite todo eso y aparte te ayuda para las bacterias de tus manos la quité antes porque si batallo con una mano de quitarlas pues las dos y ya lo único que queda aquí son las etiquetas de esta bolsa y voy a ver lo que me costó ok ah déjenme ver bueno había una ahorita que me encontré 129 vean 129 dólares es el precio real de esta gabi o de esta bolsa pero la tenían en oferta eso es lo bueno y bueno aquí a los lados también tiene dos voy a arreglar esto bien permítanme a los lados también tiene unos bolsillos que no les mostré al principio pero también tienen este tipo de cierre y tienen muy buen tamaño me encantan estos cierres es que no saben que suavecitos aquí lo único que traigo es mi gel antibacterial mi Sunny que es este de Touchland este color precisamente me llevó años poder encontrar este aroma se llama Black Pink y no lo encuentras normalmente cuesta 10 dólares y en Mercati ahorita si lo buscas como todo que la gente cuando no encuentras algo suben los precios ahorita en Mercati lo tienen en 30 a 60 dólares y huele oh my god no se imagina o sea no lo quiero ni usar pero es lo más hermoso de verdad el aroma más rico que yo he visto o he olido en perfume tanto en perfume ojalá hicieran un perfume de esto y yo le puse al packaging o a la parte de arriba porque este es un sleeve esto no el gel antibacterial viene solo así como lo pueden ver y esto lo compras aparte pero yo le puse rhinestones y aparte le colgué unos corazones y es todo lo que vive aquí pero del otro lado donde está el chango y con su cereza aquí hay otro compartimento que ojalá y no me dé cosa abrir a ver a ver y aquí puedes poner las cosas que necesitas más rápido y en mi caso yo no puedo vivir sin mi afrín yo lo sé yo sé hasta mi esposo me lo ha dicho el doctor me lo ha dicho pero a veces no puedo respirar y yo necesito mi afrín y también me llevo otro desodorante este es uno de mis favoritos también porque siempre al menos en el verano esto te rescata o sea es riquísimo puedes sudar todo lo que quieras puedes ir al gimnasio y hueles delicioso en cambio el otro que les mostré es más como para otoño para invierno así es que eso es todo lo que llevo en mi bolsa ¿qué opinan? díganme ustedes si les gustó si a alguien le interesa esta bolsa se las voy a dejar taggeada aquí en este video no sé en qué parte creo que por acá dice productos por acá no sé por dónde y me dicen si la compraron no viene en otro color ojalá viniera en otro color porque me gusta este pero en morado estaría padre en negra estaría padre pero hasta ahorita creo que nada más la he visto en este tono así es que nos vemos gracias por ver compartan si saben de alguien que les gustan las bolsas las carteras y nos vemos en otro video más bye youtubes